Saludos gente, soy Rey Rey desde Ciudad Azulona Este, ya después de haber ganado mi cuarta medalla Y luchado contra ese misterioso Char Char NPC con un Pikachu Consort, me imagino que era rojo Pero, no, nada Le echaría bola para que sea rojo Bueno, cambiando Ese tema, ya es hora De dirigirme a O regresar a Ciudad Lavanda Para... Ah, tercior una valla Ya Para ir a la torre Pokémon A buscar la flauta La Pokéflauta No puedo usar la bicicleta aquí abajo A ver si no A ver si no No puedo tantos vallas si la man... Ya saben Nunca sabe Antes de llegar, vamos a ver si sale por aquí Al fin atrae el Cherubi, pero no se con que atacar. Vamos a ver si la atrapó de una vez así. Vamos a ver si la atrapó de una vez así. Vamos a ver si la atrapa. Vamos a ver si la atrapó de una vez así. Vamos a ver si la atrapa. Vamos a ver si la atrapó de una vez así. Bueno, lo dejaré hasta el próximo video. Hasta la próxima.